Yo soy el hombre, una goñera, un tronco que no falta pero no lo crea, vivo muriendo y no llego. Mariposa en la escondera, todo se lo lleva el río, mariposa no regrese, ay mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, ya vete de dolor, se lo siento a los piscinos. Vuela cerca del sol, aunque sientas un beso rojo. Y todas son iguales, pero las mexicanas. Vuela cerca del sol, aunque sientas un beso rojo. Vuela cerca del sol, aunque sientas un beso rojo. ¡Vuela cerca del sol, aunque sientas un beso rojo! Dos aletas, dos luces de colores, donde se acosa, dos amores, donde nos... Mariposa, atrás de obrera, todos en el día de hoy, mariposa, donde se... Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás tuvo a mí Suena, suena, que tenga suerte en tu vida Ay, mariposa de amor, yo te lloré con un río Ay, mariposa de amor, si usted le ha pasado, que volaba para ti, mariposa de amor Ay, mariposa de amor, y mariposa de amor, que volaba para ti, mariposa de amor Gracias por ver el video.